Lo habíamos anticipado, este sábado se vienen jornadas evaluativas. Estamos con Daniel López, Ricardo Rodríguez. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Centro de Formación Laboral 403. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿en qué va? Muchos saben, otros no, pero ¿en qué va a consistir esta jornada de evaluación que va a ser, me parece, la mejor de la que se ha realizado hasta ahora? Esa es la idea. Nosotros trabajamos año a año para que sea siempre la mejor, ¿no es cierto? Y esta consideramos que va a ser una de ellas, ya que cambiamos la fisonomía de todo lo que es la parte de STAM. Esta vez lo vamos a hacer con gasebos adentro del gimnasio del hogar de varones. Y bueno, esto hace que también los mismos alumnos, los mismos cursos que están participando, se sientan cómodos. Y el diseño para nosotros es muy importante, aparte por la mucha gente que viene a visitarnos, aquellos que se acercan a ver la oferta educativa nueva, a ver los alumnos cómo trabajan, cómo se desempeñan en las distintas evaluaciones. Eso realmente para nosotros es más que importante porque le damos protagonismo no solo al alumno, sino a la gente que viene a acompañar y a ver, realmente observar, todo lo que es el diseño de alguien que trajo la idea que fue Ricardo, que ahora voy a explicar bien, porque él cuando estuvo en la gestión en La Plata, trabajó mucho porque hacían allá las Buenos Aires con Vos, que se desarrollaban y se evaluaban en todas las ciudades y localidades de la provincia. Y bueno, cuando él llega a Tandil y empieza a trabajar con nosotros, nos tira esa idea, y como uno siempre se prende lo mejor, bueno, ¿cómo fue Ricardo? Esa impronta, Ricardo, que vos traías, pero que se le logró dar una identidad muy tandilense y muy del centro de formación. Exactamente. En realidad lo que se hacía en Buenos Aires con Vos era una competencia, es decir, los propios centros en función de sus especialidades competían. Y en realidad me parece que el salto cualitativo es no ser una competencia, porque no tiene sustento estar compitiendo entre los propios alumnos de una misma institución, sino llevarlo a una etapa de evaluación, que no deja de ser evaluar no solamente al alumno, se evalúa al instructor, se evalúa al centro de formación laboral en líneas generales. Para mí, bueno, para mí es un orgullo porque uno ha sido parte de esto, uno lo llevó, lo quiso idearlo, lo pudo implementar, y para mí hoy, llegado, como lo comentaba Daniel, tener esta trascendencia y esta dimensión, bueno, ya es, estoy más que contento. Y además, chicos, en paralelo, esta Expo Construcción Sustentable, que vienen trabajando mucho, que de a poquito se va insertando en el mercado, porque hay como una cierta reticencia, pero bueno, una vez que arranque esto, yo creo que no va a parar. Sí, porque nosotros cuando empezamos también con Ricardo a trabajar desde el Foro Sustentable, de la Construcción Sustentable, para nosotros no solo era un desafío, sino que también veíamos que se podían generar muchas cosas. Tal es así que las ordenanzas de Steam Frame y Ballon Frame, no es cierto que es construcción en madera y construcción de todo lo que es industria de Steam Frame, estructura de acero, bueno, fueron ya, ya las tenemos desde el Consejo Deliberante, normalizadas como para que cada sector que se dedique a este tipo de construcción, que son totalmente diferentes, porque estamos hablando de lo sustentable, de la parte de medio ambiente, de lo que se viene también en sí, sobre lo que es Tandil de cara hacia el Bicentenario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también hace que, como vos lo dijiste, tengamos una expo vivienda, porque van a haber varias empresas de Tandil que se dedican a este tipo de... se manifiestan con todo lo que es la actividad sustentable, van a estar exponiendo sus productos y cómo se generan este tipo de viviendas, y también, bueno, para nosotros también es otro logro, y lo articulamos con las evaluaciones, porque realmente para nosotros es muy importante. Está bueno. Sí, sí. No, yo les quería preguntar concretamente para los que quieran ir, para los que quieran concurrir, ¿con qué se van a encontrar? Porque obviamente van a ir familiares, amigos de los alumnos, pero quienes no tengan todavía relación con el centro y quieran ir, ¿pueden? ¿Con qué se van a encontrar? Lo que se van a encontrar es toda la gama de cursos que tiene el Centro de Formación Laboral, donde van a estar haciendo una práctica real, concreta, y donde está siendo evaluado por el sector socioproductivo. Profesionales de cada área. Son profesionales de cada área. Para nosotros es muy importante, porque además no deja de ser una evaluación de carácter formativo, es decir, la institución aprende, y aprende en función de la observación que hace justamente este evaluador. Correcto. Sí, para nosotros es muy importante, porque no deja de ser un agente externo a la institución que nos está diciendo, bueno, todo aquello que se está haciendo bien, a cosas que seguramente habrá que corregir, que en definitiva es una retroalimentación. Claro. Y van los alumnos con muchas ganas, muchas expectativas por mostrar lo que han aprendido. Totalmente. Y eso también es muy válido. Sí, es válido. Arrancan con nervios, pero después hacen lo que saben hacer. Qué bueno. Sí, es válido por dos cuestiones, ¿no es cierto? Como lo dijo Ricardo. Cuando viene un evaluador, el evaluador, primero que los docentes no participan. Eso es fundamental. Ah. El evaluador es el que participa, siendo el que realmente ve qué trabajo se está desarrollando y que realmente después, como dijo Ricardo, nos pasa toda una información mediante la planilla para saber si realmente hay que mejorar algo. Esto para nosotros sabemos dónde estamos parados, hay que hacerlo. Yo siempre lo dije que todas las instituciones de Tandil estaría bueno que lo hicieran, ¿no es cierto? Por una cuestión más que nada de saber que todo lo que es educativo y dónde estamos capacitando, realmente sabemos dónde estamos parados. Y los tiempos cambian. Fíjense que nosotros tenemos con la gente, con la CEPIT, este año dimos ya varios cursos, todos los de programación, 111.000, con una salida laboral concreta y inmediata, realmente. Así que van a estar participando ellos, o sea, la gama en los cursos de, fíjense, y no es porque está Claudio acá, que es uno de los instructores, uno de los profesionales que dan los cursos de comunicación, que este año lo trabajaron con Ricardo para todo lo que es la manifestación de un curso totalmente nuevo y donde ya el año que viene van a tener los diplomas en comunicación social, creo que es. ¿Córico, auxiliar es en comunicación? Bueno, eso, y nosotros vemos la cantidad de chicos que están incluidos dentro de las FM, dentro de las radios, ¿no es cierto? Entonces, como operadores, como trabajando en radio, saliendo al aire, es un orgullo, no solo para ellos, sino para el centro, porque nosotros estamos viendo el crecimiento que han tenido a través de los docentes. Daniel, Ricardo, entonces, mañana, este sábado, mañana no, el sábado, a partir de las 8 y media de la mañana, 9, ahí en Balvin 950, donde está el Hogar de Varones, está Jorge, la jornada evaluativa del Centro de Formación y la Expo Construcción Sustentable. Gracias a ambos. No, gracias a ustedes y queremos agradecer al Padre Martín que nos cedió realmente el gimnasio para poder hacer la evaluación realmente para él, un saludo grande también. Gracias. Ricardo Rodríguez, Daniel López, se viene este sábado en Balvin 950 y en el Hogar de Varones, la jornada evaluativa del Centro de Formación Laboral 403 y la Expo Construcción Sustentable.